En instantes más información desde Monterrico, porque ahora la noticia del día es auspiciada por ElectroStar Materiales Eléctricos, San Martín 134. Y nos referimos a la inauguración de nueva sede justicialista, el Intendente Fico Seco. Habló junto a los diputados Luis de la Cerda y Guillermo Esnope. Es como quiso nuestra Presidenta y ha decidido el compañero Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el compañero Scioli y el compañero Zannini. Creo que para nuestra Presidenta es la fórmula que nos une a todos, nos aglutina a todos los peronistas y estamos contentos con esta decisión. Y vamos a trabajar, como siempre, apoyando a nuestro futuro Presidente, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el compañero Scioli, como así también Carlos Zannini, que representa al Frente para la Victoria. Y en la provincia de Jujuy vamos siempre a continuar, digamos, esta vinculación que hay con Nación-Provincia a través de nuestro Gobernador, el Gobernador Ferler, que se tiene que consolidar nuevamente como Gobernador de nuestra provincia. Y bueno, y más adelante hablaremos, digamos, de candidatura en nuestro municipio. Se han presentado las listas en todo el país para los pasos nacionales, esta es una elección nacional donde los jujeños vamos a tener la oportunidad de elegir candidatos a diputados nacionales y candidatos a presidentes y candidatos a representantes al Parlamento del Sur. En ese sentido, el Frente para la Victoria lleva como candidato al compañero Guillermo Enope y a la compañera Carolina Moisés, y como candidata a María Eugenia Bernal para el Parlamento del Sur. Y, por supuesto, acompañando la fórmula presidencial que el Frente para la Victoria en todo el país lleva al compañero Daniel Scioli y a Carlos Zannini como candidato a vicepresidente. Acá en Ciudad Perico, esta inauguración, acompañando la inauguración de una de las primeras sedes que se van a abrir con vista a estas próximas internas, que son las PASO, con mucho fervor, tratando de acompañar al proyecto nacional que a nivel nacional encabeza Cristina Fernández de Kirchner y que seguramente continuará Daniel Scioli. Y en la provincia de Jujuy, el doctor Eduardo Fellner, que durante mucho tiempo nos ha llevado a Jujuy a una tranquilidad, a una previsibilidad y a un progreso político con inclusión social y con paz social fundamentalmente. Como un perequeño más, ya acaba de arrancar la campaña en esta ciudad, en esta ciudad que nos ha recibido como un hijo más, un hermano de esta tierra. Estamos convencidos que el proyecto que encabeza Daniel Scioli es la continuidad y es asumir el compromiso de todo lo que falta por hacer, como él lo dice, y que está dispuesto a hacerlo. Hoy nos damos cuenta de que faltan cosas. ¿Por qué? Porque se han hecho muchas. En otros tiempos, en el año 2001, acudíamos al bolsón, al plan Trabajar, eran las únicas herramientas de acción y de gestión que teníamos. Hoy tenemos escuelas, tenemos respuestas, tenemos las jubilaciones para las amas de casa, tenemos un montón de cosas que ha dado respuesta el gobierno. En estos últimos días hemos visitado escuelas que se han realizado, hemos caminado calles que le han cambiado la fisonomía al barrio y bueno, estamos dispuestos a seguir trabajando desde Perico en un trabajo mancomunado con la provincia y con la nación. Esas son las herramientas que tenemos y estamos convencidos que es Daniel Scioli la figura para continuar trabajando fuerte de cara al futuro.